Hola a todos y bienvenidos de vuelta al Profesor Layton y la llamada del espectro. Hoy comienza el capítulo 7 con montón de puzzles. En episodios anteriores, mientras Amy esté en Londres, Layton y Luke siguen investigando la zona de Hyatt. ¿Encontrarán alguna pista que les ayude a resolver el puzzle del espectro? Capítulo 7. Jakes en un placable. Él no estará bien sola. Por supuesto, no creo que debamos preocuparnos por ella. Pero se ha ido muy rápido, espero que no tenga ningún accidente. No te preocupes, Luke, sigamos investigando. Vale, señor Layton, ¿qué hacemos ahora? Aún necesitamos más información sobre el bar. Ariana nos ha dicho que la gente del pueblo no tenía muy buena opinión del padre. Si eso ha dicho. ¿Qué es verdad, Luke? La verdad, señor Layton, no tengo ni idea de lo que piensan los adultos normalmente. Ah, de acuerdo. Tendremos que indagar este asunto para ganarnos la conquista de Ariana. Supongo. Hablemos con la gente del pueblo. Ok, vamos a empezar. Salimos primero de la comisaría. ¿Este policía no tiene nada? Hablemos con este. Esa parola debe hacer ver si va a dañar por el espectro. Sí, supongo. El espectro ha atacado el pueblo va a 10 veces desde la muerte de Mark. Y han reconstruido muchas casas, pero no se han arreglado las parolas. Luke, ¿se recuerda todas las zonas que ha atacado el espectro? Ahora mismo no me acuerdo de todas. Pero sí que hay un registro en todos los lugares que he sido atacados. Esperaba que fuera útil algún día. Bastante, ¿no? No sé qué decir. ¿Por qué no lo he hecho bien? Al contrario, Luke, estoy impresionado por tu capacidad localizativa. Te felicito. Estos datos no irán muy bien. Esto es lo que necesitábamos para comenzar nuestras deducciones. Cuanto más datos recopinemos y colocadas que hemos, más posibilidades tendremos de dar por la verdad. Entonces esa información es útil. Extremadamente útil. Bien hecho, Luke. Terminemos ahora con la investigación. ¿Qué? ¿Queréis preguntarme algo? Dejadme en paz. No podéis ir a mi parería haciendo preguntas. Puedo decir a mi padre que os ha arreglado. Tengo entendido que tu padre me ha mirado en el pueblo. Pues claro, mi padre ha salido el caso barra, ¿eh? Todos están desesperados hasta que... Llegó mi padre. ¿Entonces fue tu padre de quien me llevó el caso? Pues claro, él me encontró el testamento y el testamento. Creo que nuestro pueblo tiene mucha suerte de que él esté aquí para protegerlo. Impresionante. Pues claro. ¿Tú sabes algo del testamento y el testamento de la muerte de Bart? No, no, lo siento. Estaba tan preocupado con la leyenda que no pude hacer atención. Muy bien, yo espero que él ni encuentre la buena información. Bueno, vamos al oeste. Hablamos con May. Con todo lo que está pasando a veces pienso nierme, pero me siento segura con el que me salió. Incluso se ha pedido apagarme la estancia por molestias. Eso de que las impuridades se preocupen por ti solo pasa en los pueblos. Aunque siempre quiero forzarme de entrar a los pueblos al principio. Yo vine con los artículos del periódico a hacer gajas de un dorado, pero no me dejaron pasar cuando llegué. Entonces, ¿cómo crees que entré? La policía me hilaba en la carretera, pero vine por la montaña cuando me doy los gestos. Aparece la primera noche que pasé y la policía no está muy rápido. Y nada, hasta el coronado de la zona sí que no pude ver nada. Iba aquí desde ese día. Sí me da pena irme ahora. Además, la policía se preocupara muy bien. Mi amiga se llama los socios que cuando doy yo la policía. Se la deducó rindo un cuantitudo. Por cierto, mi amiga parece una de los castos. A ver si adivina quién es. Un ley número 62. Mi mejor amiga. 30 caras. Una de estas chicas es mi mejor amiga. Mi mejor amiga es rubia. No lleva gafas y tiene un menor bajo el ojo derecho. ¿Quién se es? Descarta. Esta. Esta. Y esta porque no son rubias. Aquí también descartamos a la que no tiene gafas. Y ahora también a esta. No tiene un lunar en el ojo derecho. No se le ve. Pero es la E. Bueno, otro más. No te quedas sin solución. No. Tú. No. 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 Lamentablemente no es tan bien definido porque no hay muchos que ver. Incluso el equipo de escala sin seguidora ahora quiero ver el ambiente y ese es capaz de tener una marcha que lo puedo inclimar. La actividad pone y la policía le paga el bajamiento en este lugar. Pues es normal que la policía le paga la contaminación a nadie. No creo que la distante del pueblo sepa para qué se usa el subcuesto. Bueno, vamos al pez. Sexto acuario. Es que nos torna 10 segundos. Este es más complicado, así que vamos allá. Son tres burbujas. Y deben formar este triángulo de tipo de escalera. Perdón. Un poquito más. Y listo. Parque nocturno completo. Voy a ayudar al oeste. ¿Eh? ¿Ha llegado la voz? Hablemos con llamada. Por eso el pueblo es una especie de superfluencia. Lo llaman en el traslable. Dice que puede resolver por su caso. A ver si es tan implacable un botón. No lo crees. No, si no, que bien. Tener su pendiente debe ser muy abril. Sí, pero hay gente que usa su habilidad para investigar. Gente para peinarse. Aunque parece que la policía está finalmente abajo con las evacuaciones. No. ¿No habías dicho que Dolan comunica tus prisiones a los lugareños? Dolan se lo dice a la policía y ellos sin cargarle las evacuaciones. Ajá, pero luego había una gran presencia de policía en el Elinor que el día que apareció de efecto. ¿Qué habría que no ser así implacable? Sí, al respecto de la burla de Jardín Dorado, ¿verdad? El recuerdo es demasiado. Suerte, no he visto la acción en Jardín Dorado. Está cerca, así que le echar un vistazo. Toma, que luego no me podría desistir y tenemos algo de tiempo antes de que vuelva a envir. Vamos, señor Nathan, ¿está lo que esté aquí? Te lo agradezco, Luke. No se preocupe, todo forma parte de la investigación. Vamos por aquí. No creo que haya ninguna moneda por aquí. Así que volvemos con este chagual llamado Sin. Tony, muy divertido. Solíamos pasar en ese contornículo junto y no nos pasábamos con más. Y era muy pastoso, así que Tony se lo enfadaba conmigo, pero no así. La última vez que jugaba un asunto, metí un punto de la pata y un poco la pata en una cosa. Espero que no estés enfadada porque está hablando de la pata. Aquí tengo un polvo muy interesante. 63, la rata del hijo. 30 picaras. Papá, ya he acabado aquel London que me habías encargado. Muy bien, hijo. A ver, no sé si has puesto una letra mal. Venga, presta atención a lo que muestro y está a verlo bien. Muy bien, entendido. No puede ser más. Pues sí, tienes razón. Ahora lo siento, ahora lo arreglo. ¿Qué letra ha escrito mal el hijo? Rodeala. Para resolver este puzzle, hay que mirar hacia atrás. Esto sería L. O. B. L. O. Pero esta estaría así. Es la he iniciado. Creo que así está bien. Bueno, otro puzzle más. Así se hace. Perfecto. Eso es consciente que me hubiese separado un poco, pero al final nos reconcilié. Vamos, ahora que me veo tanto tiempo sin verlo, no sé si me consiguió un amigo. Parece que los dos llevaba ahí jugando. Pasó de un año desde la última vez que vino a jugar, pero tú me sigues siendo mi mejor amigo. Bueno, vamos a la zona del yacimiento. ¿No parece que el espectro sea responsable de esto? No es el unimiento de tierra, deja de aparecer los espectros parecidos a agujeros. Agujeros muy inespectrales, la relación a los mejores autólogos del espectro. Aquí tenemos puzzle oculto. Número 155. Dirección única. Treinta picanas. Este cablero consta de nueve paneles con flechas dibujadas entre ellos. Intercambio la posición de dos flechas para que entrando por una flecha y siguiendo las direcciones pueda pasar por todas las paneles y terminar en la flecha que indica la salida. ¿Cuáles cambiarías? Esto es cuestión de seguir la lógica. Así Conseguimos el objetivo. Creo yo. Otro más. Mira, 1510 y garantía. Así es un esfuerzo muy gratificante. Aquí hay una moneda. Pablo Montumbus. Me he visto de pluma negra para que los espuños no me consiguen llegar al mercado de un negro, pero voy a correr. Fácil, los donantes dicen que estoy un poco gordo. Igual tienen razón y debería regresar, pero ¿cómo? ¿Por qué no compartes tu el fe con los amigos de la banda pluma negra? Lo comparto, supongo que no me haría, pero no será fácil. ¿Puedes olvidarme? Número 64. Cortar la tarta. 25 picaras. Me iba a comer la tarta yo solo, pero también quiero combaterla con mi amigo. Cortaré dos trozos de la una, pero sin de cuatro a cinco me comeré. Entonces, me quedaré el mayor. A lo largo de dos de esta tarta triangular, mira en 15 centímetros. ¿A qué distancia debería cortar la tarta? Aquí es difícil, porque necesitas un buen conocimiento de matemáticas. Pero la opción es 10 centímetros. Bueno, otro más. Subimos adelante. Ok. Me dejamos mezclar. Así que ahora podré compartir mis tarta con mis amigos. Bueno, que ahora te dejo un pecado al compartir y las jamas delicias. Ahora, si me gusta, ahora tengo que encontrar a Cuervo y los demás. Al norte. A ver dónde hay moneda. Aquí hay una. Aquí hay otro, y no más. Vamos a hablar con Nate. Hola, soy Nate. Formo parte del equipo de excavación de Jardín Dorado. Equipo de excavación, entonces, ¿dónde está el resto de personas? La mayoría se dieron por vestir a la gente, porque en que el jardín más dorado no está aquí. ¿Usted qué piensa, Nate? Te sugeriría que fuera usted el mismo, pero hay escombros que va a hacer en el camino y más afecta a una piedra preciosa que mantuvo con otra de estrellas. Si me ayuda a estrellas, yo puedo ayudarle con los escombros. 65. Mueve los escombros. 35 picadas. El equipo de excavación ha localizado una piedra preciosa estrellada aquí, pero no puede llegar a ella debido a la cantidad de escombros que ocurren en el camino. Apartar a la escombros para que Nate pueda alcanzar esta maravillosa joya. Aquí tenemos uno de movimientos. Bienvenidos al infierno. No sé si es fácil, pero... Si se intenta, creo que lo lograré. Así. Creo que de momento va bien la cosa. Ok. Aquí tenemos el poder. Todos los poderes tienen una solución. Y más picadas. Aunque el mínimo son catorce movimientos. Y obtenemos la impaciencia de Nate. Entonces, ¿crees que el jardín dorado ya está aquí? Ya lo verás cuando llegue al día siguiente. Escabamos mucho, pero no encontramos nada. No hay impunimientos ni raza de que no vivieron nadie ni en ninguna antigua ciudad. Otras historias aún les han ignorado o sugieren que podría ser más antiguo clasificación, pero no hay prueba de que esté relacionado con la era prehistórica. Se hace enterrar más abajo de lo que esperábamos. Sin embargo, es muy humedad. Si el jardín dorado ya está en la profundidad, con el que se asistirá con profundidad, con el que se asistirá con profundidad, con el que también puede estar aún más abajo. No podemos descartar esa posibilidad. ¿Crees que no hemos excavado lo suficiente? Pues habría que decirla. Estoy muy interesada en la búsqueda. ¿Es un artiólogo? No, pero yo llevo todas mis días trabajando en excavación. Y me digo que tiene medición que no me venda. Si queréis hacer mal, ¿no? Vamos al tren. La impaciencia de Nate. Ahora tenemos que limitar nuestros recursos. Porque solo tenemos 10 y hay que repostar por el camino. Un tren de 7, además. Muy difícil. Así. Y tenéis que tener mucho cuidado. Bueno, ya lo queremos. Tres, dos, uno, ya. Ok. Mira siempre la trayectoria del coche. Con trenes largos no importa ver por dónde van los coches. Oh, tren resuelto. Y llevamos 7. Con tres más tendremos todos. Al norte. Como dijo Nate, la excavación parece no haber dado fruto por un momento. Como lo sabe. Por eso de estas dos aquí. Tu padre sabe más de geología que yo. Tu padre, de verdad. Desde luego. Apliar el sonorama muy bien de identificar organismos en extractos. No te lo ha dicho nunca, ¿verdad? Tu padre está lo teniendo ocupado con el pueblo que ya hace tiempo que no hablamos mucho. Parecía otras razones de que yo le he ido al calde. Creo que pisa en mi madre ese fuego porque yo no podía aguantarlo. Igual ni siquiera en mi padre. Y si el esposo se cruzaba en mi padre. Cálmate, Luke. Al mismo tiempo inmediato decide que Clara jugaba hasta el niño entero. El espectro lo contó Rola. ¿Cuándo empezaste a notar ese cambio? No se hizo el calde junto a creer que aparecía el espectro. Sino que Clara volverá a ser el mismo cuando resolvamos el caso. Por eso nuestro instituto ayuda y llegaremos al fondo de todo esto. Confía en mi verdad, Luke. Sí, sí que confío en usted, señor Layton. Gracias, Luke. Cuando vuelva a Amy hablaremos con tu padre. Quizás podría matar una la vivienda que crea que habrá vuelto en mí. Si no, podemos echar algunos distancias en los periódicos. Vale, ¿saben dónde está? Tal existe el truco. Sí, es verdad. Entonces, vamos. Aquí tenemos un pobre. Estimulante. No recuerdo la última vez que estuve en un yacimiento. Señor Layton, no pensaba que estaba más ampliando lugares más que siempre. La arqueología no siempre tan fácilmente. Pasó mucho tiempo en el despacho por siempre. Cuando recuerdo un pobre que quizás te guste. 66 ordenando signos. 40 aplicadas. Un arqueólogo demuestra estos antiguos signos excavados en una excavación. Estos signos paró y se dividían en dos grupos. Pero también los ha mezclado. Desordenarlos en los grupos que se corresponden. El signo de la esquina superior derecha no se puede mover. Vamos a ir. Esto depende de los trazos. Si se pueden dibujar de un tirón. O no. Uno aquí. Estos son los que no se pueden separar en un trazo y esto no. Vamos a ver. Oh, hermanos. Qué bien. 2650 carats. Y como veis. Se pueden escribir. Sin levantar el latín. Buen trabajo. Claro que yo no siempre teníamos que poner. Usted se llevaba bien comitado. Como era por ahí. Un estudiante muy trabajador. Con él. Extremadamente dirigente. Los profesores no tenían gran estima. Solían encargarle tareas difíciles. Buscaba tanto en la investigación. De fin que nos quedábamos estudiando toda la noche. Y a pesar de todo eso. Siempre se sentía responsable de su amigo y de su familia. Y después yo no al mismo de antes. Entiendo que dudes de tu padre. Te prometo que llegaremos al fondo de esa situación. Así de que hubiera la verdad de su comunitario. Pues estoy seguro de que debes descubrirla. Bueno. Vamos al sur. Pero antes. Me apetece en Montana un gajo. Bomba. Bala. Eso. 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 Ha sido no posible. Verdad. Espero que nadie lo esté usando. Nomeita. Para flotar el campo. Que con esa zona de esta banda. No voy a ser muy segura. No. Desde luego. Esperáis a dejarlo ignorado. No está allí. Os voy a reír mucho si lo veis. Tenemos otro. Hemos excavado toda la zona. Y no hemos ejecutado. Ni un rastro de indicios arqueológicos. Pienso que las han dormido. No vemos ni en la ley llena. No han ya dormido durante la exploración. Bueno. Un puto. Más o menos piensas que es posible que tengan cierta importancia dedicada. Pero nada relacionado con el jardín. Supongo que es por eso por el que el resto de equipos ha ido. Pues si. Yo me quedo en el otro. Una vez que cuando no hace vuelto. Bueno. Estadín. Tiene un par de carteles cruces a la entrada. 67. Números reflejados. 40 metros. Dos carteles decoran la entrada del hotel. Ambos tienen líneas dibujadas en sus superficies por los lados. Uno de ellos además de un espejo que refleja el cartel de enfrente. Cuando los dos se combinan con el número de tres dígitos que indica el precio de la suite de lujo en libras. ¿Cuál te os cuesta? Este es difícil. Tendrías que verlo. Empezamos por aquí. Cinco. Aquí tendríamos un cuatro. Y aquí un seis. Lo que nos da un resultado de 546 libras. Superado. Por el momento un resultado perfecto. Pobre unenario para elổi. En el momento un peł aquí para la entrada. El mejor me busco en el equipo. Estará desarrollándome más e interesante cosas. Me Excuse. Me pregunté si sigue detenido del sentido de estar con la exploración. Si el jardín dorado existe de verdad. Me entretenímelo. Por favor. No se arruinan. Exacto. No se arruinan. Vamos a seguir. Vámonos a las casas abusadas. Aquí tenemos el alto de Haya. Aquí no tenemos mucho, así que vamos a ir aquí. Ya hablemos con Clash. El cielo está azul. Sopla una ría suave. Cuesta creer que el espectro ha pasado por aquí. Y me encanta la paz y los gatos. Hablando del gato. Seguro que quieren oír. 68. Gato encerrado. 25 picaras. Vamos a ayudar a este pobre gatito a salir del laberinto. Llamar al gato no ha sido suficiente, así que vamos a ponerle pescados. Solo tiene 6. Ahora comienza todo. A ver complicado. Aquí hay que calcular bien los movimientos. Tenemos uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Por segundo, aquí. 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 Ups. Iba bien, pero... Creo que cuando le di a la estrella... Así está. Creo que así está bien. Más gatos que vuelven a su casa. Más gatos que vuelven a su casa. Demasiado pescado. Y obtenemos la desesperación de Hugh. Lo último que vamos a hacer hoy. Vámonos al trencito. Y tenemos... Este circuito que es dificilísimo. Tienes un tren de 4. Tienes que seguir un patro en concreto. Hasta que obtiene 0. Y cuidado con el otro tren. Si 8 caes... No irá bien. Ese va por poco. Otro buen esquive. Vale. Es ese que se me da. Otro fuera. Y llegamos a la mitad. El circuito está superado ahora. Bueno. Ya no queda mucho tiempo por hoy. Así que en el próximo episodio... Caminando a la biblioteca. Mientras encontramos Bullets. Así que nos vemos en el próximo episodio.